Fue como un carro de fuego, nuestro amor Que subiendo hacia los cielos, me explotó Un sueño maravilloso, parador De esos cuerdos que quieren, desgastar Un sueño maravilloso, por una gran cosa al día Sin tiempo que me desvía, mi corazón grito Mi mamá, si me pongo por el tiempo 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 Y si me quiso a presa el tiempo, tiré el abrazo el tiempo, y me decidió a la noche el tiempo. Ojalá el otro, tiré el camino en tu corazón, y se va a llorar el tiempo, y la noche el tiempo se debe de ganar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos para el sufrir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!